¡Una más! ¡Una más! ¡Geeves! ¡Santo! Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Pega ti, prende mi camera, la disco está de ventaja Un chupito pa' aquí, un chupito pa' allá Para la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Que me tiene crecí, con sofro sin igual